Café Olímpico acompañando a los deportistas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 Actividad de colombianos Hoy, 26 de agosto a partir de las 7 de la noche Varias disciplinas y finales para que tengamos en cuenta Y revisen en las redes sociales del Café Deportivo Colombia Toda la información Deportes Para tiro con arco Para tenis de mesa Tenis en silla de ruedas Para cycling Para natación Para atletismo Y el baloncesto en silla de ruedas de la selección que estará en su segunda salida 69 historias 69 héroes Que siempre compartimos en el Café Deportivo Colombia Anécdotas, historias de los Juegos Paralímpicos La primera, badminton y tecondo Dos disciplinas que debutarán en la historia de los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 Y la segunda, Jonas Jacobson Atleta sueco de tiro para deportivo A los 51 años se retiró en Río 2016 Y deja un legado inmenso El primer hombre con mayor número de medallas 27 en total 17 de oro Síganos por favor en las redes sociales No se pierdan toda la actividad Y apoyemos a los deportistas en estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 Café Deportivo Colombia Porque hay vida más allá del fútbol Todos por favor en las redes sociales ¿Vale? Gracias.